En un lamentable hecho, en el Cantón Candelaria en Cuscatlán, cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, perdieron la vida víctimas de un incendio, en lo que aparentaba ser una cohetería ilegal. Preliminarmente, el cuerpo de bomberos presume que la causa de las llamas fue la mala manipulación de la pólvora. Sabemos que hay una legislación para la fabricación de lo pirotécnico y sobre todo los productos legales. Entonces, seguimos siempre nosotros dando a conocer, y lo hemos hecho en conferencias anteriores, que la prohibición de los productos pirotécnicos ilegales es nuestro primer trabajo de irlo reduciendo. Hemos logrado decomisar y destruir una buena cantidad de productos pirotécnicos prohibidos. Esa es nuestra primera prioridad. Félix Mejía, padre de uno de los menores, se encontraba desconsolado ante el hecho. Sí, pero ellos lo cargaban dentro de la mesa, y los carrizos que lo sacaban de abajo, pero con el mismo papel. Sí, sí, en cualquier momento. Bueno, eso no es como que hay una media comunicación que dice que era batería clandestinada. Los fallecidos son Sandra Vázquez, de 33 años, los cuatro menores, Cristian Vázquez, de 17 años, Diana Martínez, de 14 años, Sandra Martínez, de 8 años, y el infante Diego Mejía, de 2 años. Para la prensa gráfica, con imágenes de Julio Umaña, Ernesto Amaya.